Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumado A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tanto corazón Lo que has hecho con mi amor seguro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitará Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumado A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tanto corazón Lo que has hecho con mi amor seguro pronto lo vas a pagar Estoy triste, no es mi llanto Estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitará Flor hermosa que el cigarrillo que me hace llorar